¡Suscríbete al canal! 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 penita no te me vayas está del mismo tamaño que la de hace rato creo que es la de hace rato bueno ya llevamos dos esta un poco más negrita, más gordita me 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 m y ella está ahí esperando por ti ooooh you got it yeah you think it's a hook or the frog or what ok you have the same line in all the poles come on come on she's like you again come on I'm going to work slowly I'm going to work with you I'm going to work with you Sí, o de aquel lado hay otro lugar también, sí, de aquel lado hay otro lugar también para tirar ahí, ahorita vamos a ir ahí, es que aquí solamente con tu línea trenzada la sacas bien, bien, aunque sea una línea de 20, sí, ahí traigo línea si quieres ponerle, creo, ahorita voy a ver, pero sí puedes sacarla, si se engancha bien, si la sacas, si se engancha bien la sacas, es nomás de levantarla, sí, ya vi dónde está, Sí, te digo que, sí, los lagos así susitos y que tienen mucho cover, pescar con ranas se te acelera el corazón, ¿Qué tal la va a girar así? Sí, Ahí salen entre los madros, mucho sucio, ¿verdad? Sí. A él me gusta tirarle dos o tres veces en el mismo lugar porque a veces cuando van muy rápido llegan y se quedan ahí a veces. No le alcanzan a ver bien. Y dicen algo se movió y se van ahí. Se acaban de la línea. Está bien bueno ahí. Se acaban de la línea que se acercan. Ahorita sale, ven movimiento y se acercan. Es más que estoy acabando mis líneas. A veces la ves cuando van siguiendo. Se ve en movimiento el agua. Mira, ahí se movió una vez, aquí cerquita. Ahí se movió por ahí. Ahí se movió. 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 Se perdió. Ahí se movió. Ah, ese estaba grande. Ese estaba grande, amigo. Vea. saco el anzuelo, no lo canse a enganchar bien pero bueno ¿con dónde la te metido bro? ¿coyes lo que? ¿con dónde la te metido? oh 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 ¡eso era un gran! ¡sí! cayendo le cayó ahí en la mera cabeza haber dicho de aquí soy eso estaba grande para sacarla de ahí te hubiera costado ¡oh, tengo un! ¡esto es grande! ¡yeah! ¡vámonos, vámonos! ¡vámonos! ¡oh, mira eso, mira eso! creo que es la misma no, esta silla pesa sus dos libras, mira ¿sí la mira? sí, la miro ¿tiene la foto o no? aquí me la tomo yo porque de aquí no que me salgo por ahí por los palos ¡uf! ¡qué chido se siente! si yo va a pegarle a la pinche frog no se la come, men abrele los ganchos ¿quieres abrirle los ganchos? no, no he hecho eso ¿no? no estaba grabando pero ahorita la saco ¿se me saltó? sí no, no, ahí viene oh, yo pensé que no hice cuando saltó bro, está grande, bro ¡eh! ¡uh, apenitas! sí, mira ¡uh, miren eso! con la ranita está un poco grandecita vean la bocota que tiene ¡uh! está buena esta vamos a tomarle una fotito y la vamos a liberar vean ¿quieres pasar para allá? no, aquí está bien bueno, vamos a liberarla ya nos tomamos una fotito con ella vean vamos a liberarla aquí con la ratita no nos está defraudando a pesar de que costó un poco cara pero ahorita la voy a regresar bueno vamos a liberarla vean ¡uh! ¡vámonos! se desapareció luego luego bueno, vamos a seguir intentando a ver si podemos capturar alguna más esa estuvo buena no estuvo tan mal tenía buen tamaño con la ratita vean con la ratita vean con la ratita está muy grande con la ratita ¿no? Apenas bien agarrada Está buena Está bien flaca Apenas venía Apenas lo toqué y se soltó Bueno vamos a liberarla Fue la última yo creo de este Esta aventura Este viaje Vámonos hasta ni se mira porque se mira Pero traía un parásito arriba creo Ahí va para allá Bueno amigos pues eso fue todo por el día de hoy Muchas gracias por mirar el video Esta vez nos acompañó Boris Él tiene su canal se llama MI Addiction Ahí voy a dejar el link abajo en la descripción Pues bueno el lugar estuvo excelente ¿Qué te parece el lugar Boris? Bien bonito y fue una buena aventura Sí estuvo bonito Van a ver ahorita las capturas que tuvimos Y las que perdimos también Este lago Este lago está muy muy bonito Este bueno pues gracias No olviden suscribirse al canal Denle like Y los invito a mi página de Facebook GR Fishing A mi Instagram GR-Fishing Y al Instagram de Boris MI Real Addiction MI Real Addiction Así que muchas gracias Y nos vemos en la próxima Pa' la otra Pa' la otra Gracias por ver el video